bienvenidos a mi canal dulce de aroma les habla Consuelo Radefer desde New Zealand en el día de hoy les vengo con un proyecto muy interesante les cuento que encontré una manera muy linda de decorar los jabones muy fácil y práctica yo no sé si ustedes han visto que venden esos tatus que son temporales para la piel pues resulta que hay una gran variedad de formas diseños y también multicolores y pues yo he hecho bastantes pruebas con diferentes calidades de esos tatus y encontré que se pueden decorar los jabones de una manera muy especial empezaremos derritiendo jabón base en glicerina en el horno microondas le vamos a dar color yo le di un poquito de color con polvo colorante mica se puede usar también colorante líquido vamos a verter la mezcla de nuestro jabón en un molde de silicona y lo vamos a dejar secar les muestro ya una vez está nuestra pastilla lista entonces lo que yo voy a hacer es que voy a mojar el tatu con agua preferiblemente no lo mojen con alcohol porque no les va a funcionar bien mejor mojenlo con agua y vamos a colocar el tatu y se va a pegar al jabón lo dejamos secar y bueno aquí vengo con una pastilla blanca donde me cabe en este diseño muy bien vamos a hacer lo mismo le vamos a lo vamos a mojar muy bien y lo vamos a adherir normalmente los tattoos traen un plastiquito encima que debemos remover y luego los mojamos y los estampamos en el jabón y bueno se dejan secar y el jabón pega el tatu pega muy bien en el jabón y va a durar por mucho tiempo y bueno les voy a mostrar otro diseño tengo varios diseños pues les cuento que hay una gran variedad de diseños y pues lo bueno es que son aptos para la piel entonces pues no van a ser causar ningún daño a nuestro jabón y es una manera de curar nuestros jabones rápida y que quedan bastante bonitos no nosotros conocemos esa técnica de jabón que de ucopach o de ucopaje que se usa papel o servilleta para forrarlos pues es buena si está bien pero me parece que esta técnica es mucho mejor ya que pasados unos minutos el el tattoo se va a adherir completamente al jabón y queda muy bien bueno aquí les muestro otro ejemplo con jabón base en glicerina transparente este jabón queda muy lindo en realidad me encantó es una muy buena manera de hacer jabón transparente base en glicerina fácil de decorar y en realidad no tiene límites puede uno colocar lo que quiera y yo estoy fascinada de la cantidad de diseños y motivos que hay para diferentes ocasiones en estos tattoos bueno por lo menos aquí en New Zealand encuentro una cantidad de diseños de colores de formas de flores de mariposas de todo hay una gran variedad y bueno también les cuento que hay diferentes calidad yo estaba haciendo bastantes pruebas y pues hay unos que duran más unos que duran menos pero bueno hay que probar uno tiene que probar y buscar cuál es el que mejor le funciona y pues imagínense un jaboncito de estos en una cajita para un regalito precioso hermoso y diferente bueno ahora les voy a mostrar un vídeo de cómo como tengo un jabón en uso que ya casi se acaba el jabón y el tattoo sigue intacto bueno espero que este proyecto les sirva para sus emprendimientos es simplemente una idea más para darle un poco de variedad a nuestros jabones y qué bueno que nos puedan seguir en nuestras redes sociales estamos en instagram facebook tick tock y pinter es cada semana traemos una idea diferente y nueva para ustedes si usted se suscriba a nuestro canal será el primero en recibir la notificación y la invitación al nuevo vídeo por favor miren nuestra cajita de descripción que les dejamos unas ideas buenísimas todas las veces vídeos recomendados y unos grupos en facebook bien especiales hola amigos soy consuelo radefer de dulce aroma soy la persona que está detrás de estos vídeos estas manos son las que hacen esos jabones que ustedes ven cada semana en mi canal si ustedes les gustan mis vídeos y los encuentran enriquecedores por favor suscríbase a mi canal déjenme un mensaje un like en mi canal que de esa manera usted me estaría colaborando muchísimo muchísimo para seguir con esta misión cada semana y yo vengo con nuevas técnicas de saponificado en frío saponificado en caliente jabón de glicerina bombas efervescentes champú sólido y acondicionadores entonces los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en instagram facebook tick tock y pinteres y no se pierdan mi siguiente vídeo que es fantástico chao chao